Remiseando Lore Bombas No viví y llegan a amarrarme Con muchos hijos, malas intenciones Y yo no he machoito a nadie, yo no he machoito a nadie Esto es para mis niños que se me molen de hambre Esto es para mis niños que se me molen de hambre Que va a ellos y lo vean 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 Quedan Que va a ellos y los abat Isi Que va a ellos Que va a ellos y los abat Isi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!